Niña debajo del mar, Bob Esponja Así es gente, aquí está Patricio Con la edad de cero años, sí Como lo pueden ver, tengo cero años en este momento Por favor, ya avanza el tiempo Llevo como cien años aquí Vean esto, estamos en medio de la nada Estamos en el mar, no hay absolutamente nadie Y somos una estrella ¡Wow! ¿Cómo? ¡No puede ser! Tenemos la edad de quince años ¡Ey, esperen! ¿Vean la escuela? ¿Cómo? ¿Cómo nos veremos cuando cumplamos cien años? A ver, la gente nos asusta Todo bien, perfecto ¡No manches! ¡Quince años! Increíble, ya estaba harto de tener cero años, la verdad Hemos llegado a la escuela ¡Vean esto! Increíble Guardo mi bolsa Ahí está, así de rosita Porque yo también soy de color rosita Vean esto, qué épico Ok, vamos a entrar al salón de clases Vamos a ver ¡Oh, no puede ser! Bob Esponja es el maestro ¡Presente, maestro! Se ve un poco extraño, ¿no? Aquí tenemos a Calamardo Siempre enojado Vean eso, ¿no? No me voy a acercar, bro Tranquilo ¡No manches! Como que pidiendo dinero también aquí No lo puedo creer El señor Don Cangrejo pidiendo dinero, ¿no? ¡Qué tacaño! No te voy a dar ni un peso, brother Ey, vean esto ¿Saben quién es? Coméntenlo ¡Wow! Ey, ey, se va a armar la pelea ¡Se va a armar la pelea! Vean esto Ey, si quieren pelear ¡No manches! Ey, ey, ey Se armaron los golpes Se armaron los golpes ¡Corran, corran! Yo no quiero ir a dirección ¡Vámonos! ¡Corre, Patricio! Se armaron la pelea ¡No manches, gente! Nos expulsaron de la escuela Vean esto Nos han corrido Ya nos van a subir al camión Ey, pero esperen Me acaba de salir una misión ¡Roba el camión! Ok, vamos a hacerlo Tenemos 15 años aún Así que esto Así que tenemos que cumplir 100 años Pero creo que me voy a salir de la fila Hay un oficial Ok, me voy a ir por la parte detrás del camión Le damos un golpecillo Le damos otro golpe Uno más al maestro Y agarramos el camión Nos vamos, nos vamos, nos vamos, gente ¡Tenemos la nave! Ay, no, me van a ir acá Ey, ey Ey, ese es abuso escolar Gente, me vuelvo a subir Me robo el camión Y ahora sí Vean esto Tenemos el camión Ah, han pasado años desde ese momento Sí, este es actualmente mi casa Esto pasa por no estudiar Tengo 25 años Sigo viéndome idéntico Pero sí Ay, no, esta misión no me gusta Roba a un oficial de policía Ay, no Vamos a hacerlo No queda de otra Tenemos que llegar a 100 años Probablemente al hacer esto Me meten muchos problemas Pero bueno, ya estamos aquí ¿No? Yolo Y ahora sí me cubro justamente por aquí Tengo mi víctima justamente enfrente Tenemos que cometer este robo Vamos a ver qué nos da A ver si nos da dinero O algo así O tal vez se acaba con nosotros Ey Arriba las manos Policía Deme todo Deme todo Ok, perfecto Vean esto Se va a rendir Ríendete, hermano Ríendete Dame todo el dinero que tengas No, 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 no Corre, Patricia Vámonos Nos resultó, gente Tendremos que regresar En unos días más O en un año Cuando ya no me busquen Actualmente tengo 35 años, gente Creo que es momento de regresar A robarle a un policía Ahora sí Arriba las manos, hermano Arriba las manos Ríendete, por favor Dame todo lo que tengas Perfecto 10 mil dólares No, está bien, está bien No te voy a hacer nada Lo hemos logrado Dos estrellas Es momento de irme de aquí Vámonos, vámonos Patricio Fugitivo Corre Actualmente tengo 45 años El tiempo ha pasado demasiado rápido Vengo a cumplir mi sueño Vengo a ser cantante Vamos Lo sentimos mucho No te podemos dar el trabajo No Mi carrera ha terminado Ni modo, gente He venido a pedir trabajo aquí a la espada No, vamos a ver si no me hacen taquito Me dan trabajo, por favor Vamos a aplicar para el trabajo Vamos a ver si me contratan Congratulation Perfecto Nos han dado el trabajo, gente Estoy orgulloso Estoy orgulloso Vamos a ver cuánto nos pagan ¿63 dólares? No puedo seguir así El tiempo ha pasado Llevo años trabajando en esto Tengo 55 años Me retiro de esta chamba Ya no soy el mismo Mi caminata es más difícil Estoy creciendo Ay, no Ay, no Patricio Vamos, tú puedes Tenemos que cambiar nuestra vida No podemos llegar a los 100 Y ser una estrella viejita Rayos, hermano Tendremos que hacerlo como en los viejos tiempos No me deje alternativa Sí, ya no camino bien Estoy viejito ¿Qué tiene? Pero he venido a la guerra No, manches Ya me pusieron estrellas No, ya no voy a poder con esto Ya estoy muy grande Pero nunca es tarde Para dar unos buenos golpes Quizá tú te quieres meter conmigo Craig, pum Tómala Te mando a dormir Y ahora sí, gente Como dicen Más años Más experiencia Tenemos el vehículo Debemos de entrar con cuidado Debemos de entrar con cuidado Vamos a ver la seguridad Vamos a ver Perfecto Caite, 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 caite No te quiero hacer más daño Bueno, lo voy a aplastar con mi peso Vean esto Ya no se va Ah, no manches Y lo aplasté Oh, no Oh, no ¿Qué haces, Patricio? Esto aún no termina Aún tiene seguridad Y vamos a ver Ey, ese esplanto Se ve muy bien No manches Él es el que inició la pelea en la escuela ¿Recuerdan? No, pobrecito Patricio Ya está muy viejito Vean esto Cómo camina No Pero bueno Siempre es bueno encontrar amigos Con los que te peleaste en la escuela ¿No? Lamentablemente Él está más nuevo que yo Así que ya no lo puedo retar a una pelea Pero lo que sí puedo hacer Es robarme su auto No manches Estamos arriba Estamos listos Y tenemos una belleza Actualmente he cumplido 75 años El tiempo ha pasado demasiado rápido Y hoy en día me dedico a algo que me gusta A las carreras callejeras Pero por millones de dólares ¿Quieren ver cómo es esto? Más de 32 autos en una fila Una carrera Y el prestigio de Patricio Ahora mismo no puede ser Es un desastre Vean la cantidad de autos callejeros Que se han reunido Para esta carrera No, es imposible ¿Cómo voy a pasar esto? La carrera sigue su rumbo En este momento Vamos en la posición Sexta Novena No olvídenlo Me han volteado el palo Este mundo de las carreras No es como lo pintan Es mucho más peligroso Y muchísimo más arriesgado De lo que ustedes creen Hay un montón de competidores Hay un montón de problemas Vean esto No me deja pasar Deja pasar a mi hamburguesa Por favor Vamos, vamos, vamos Me enchuecaron las llantas ¿Qué les pasa? Mis pepinillos No Sexto lugar Nada mal para Una estrella Y esto no se puede terminar Así hemos llegado A una pista de carreras Vean esto Los tipos van volando Y no hay un señor Señor, señor ¿Quién ganó? No manches Ganó el azul Ahora me toca a mí Esto se va a poner bueno Hagan sus apuestas Ahora mismo Aunque un poco complicado Diría yo Y se arma la carrera Vean nada más Con lo que voy a correr Bueno, no sé si voy a ganar Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡No! Finalizado No puede ser Pero oigan Qué rápido es mi auto Solamente que tengo que volver A la línea ¡Rayos! Estamos en posición Vean nada más Las flamas de mi auto Aunque tengo un serio problema O sea, peso como 300.000 kilos Y ese auto de allá Tiene un motor 2.070 Invertido con turbo Y vámonos de aquí No manches Es que soy buenísimo No sé Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok, ok Nada, tenemos la ¡No! ¡Patricio! Me ganó Me ganó No mi auto Cerramos la puerta ¿No? O sea, es muy importante La seguridad ¿Y a dónde van? Voy a correr ¿No? ¿Por qué se van? No señor Mamadísimo No se vaya No, no Gente Nadie quiere ver mis carreras Pero sí La tercera es la vencida Estamos en posición Y el que gane Se lleva a la chica Bueno, la verdad es que no sé Qué vaya a pasar Probablemente choque y reviente mi auto Probablemente eso pueda suceder Y ahí viene Ay, no Es uno con un motor por fuera Estamos preparados Estamos listos En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patricio! No, ahora sí no me gana ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! Ya la voy a ganar Ahora sí Bueno, tenemos algunos fans Y bueno Es un motor 3.0 Turbo cargado Challenger ¡Vámonos! Ahora sí No volteo hacia atrás Enfocado hacia el éxito Papi Y ahora sí Tenemos la victoria Dime que sí ¡Patricio ha ganado! ¡Eh, eh, 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 oh, no manches ¿No ha pasado el tiempo? Otra vez Tengo 89 años Ya me veo mal, ¿verdad? ¡No! Mi piel ha cambiado ¡Eh, eh! Me han detectado, gente Sí, no les había contado Pero vengo a robar una casa Necesito sentar cabeza, necesito tener un lugar donde vivir Y ahora sí, Jerónimo, abrimos paracaídas Y vamos a entrar como James Bond Como cuando era joven, ¿no? Bueno, olvídelo, ya no camino tan rápido ¡Patricio, pobrecito! No, me da mucha lástima Pero esto tiene que cambiar, gente Una vez consigamos la casa, tenemos que hacer algo especial ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, ábrame la puerta! Tenemos que entrar, tenemos que correr al dueño de este lugar Tenemos que obtener su casa lo más rápido posible Creo que sí me lo he derribado, ¿no? Creo que me lo he derribado ahora ¡El siguiente! ¡Ay, no le di! ¿En serio? ¡Uy, uy, uy! Ahí está uno Vamos a ver qué tan cierto es ¿Le damos? ¿No le damos? Sí, le dimos A ver, pues vamos viendo mi casa, ¿no? Vamos viendo mi nueva casa Ok, ok, me gusta, me gusta Por aquí es la entrada, ¿verdad? Bueno, no, por aquí no es la entrada ¡Listo, listo! He encontrado la entrada Ahora estoy buscando al dueño o a la dueña de esta casa Pues para quedármela, ¿saben? Para ser dueño de esta mansión Tengo a la dueña de la casa Está mamadísima Pero miren esto La reventamos ¿Cómo? No, sí está muy fuerte Creo que sí está muy fuerte O sea, no puedo acabar con ella Vamos, tres, dos, uno Ahora, con este la mandamos a dormir No, no, es en serio Estamos incendiando absolutamente toda la casa Y no terminamos con la dueña No puede ser Es que está muy mamadísima ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Uh! No No ¿En dónde? ¡Ay, no! Es que a la pared es ¿En serio? ¿En dónde me he metido? ¡Ahí está! ¿Eres más que suficiente? ¡Sí! Patricio Con una edad muy avanzada Pero con una super, ultra, mega mansión ¡Vean esto! Y esto obviamente no se puede quedar así Hay algo que tenemos que hacer antes de cumplir los 100 años ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, así es Ejercicio Sí De eso estaba hablando Toda mi vida me dediqué a hacer cosas malas A no prestar atención en mi salud En mi cuidado Y sí, el día de hoy No importa que ya vaya a cumplir 100 años Yo vengo a cumplir mi propósito, gente ¡Uno! ¡Dos! Gente, estoy a nada de cumplir 100 años ¡Tres! Y me estoy poniendo ¡Mamadísima! ¡Cien años! ¡No manches! ¡Vean esto! ¡Cien años! ¡No! No lo creo Lo veo y no lo creo Así se ve Patricio De 100 años Obviamente usé algunos medicamentos naturales Para llegar a este estado teniendo 100 años Patricio El mamadísimo De 100 años Y dejé tu me gusta Para que tú también cumplas 100 años Recuerda suscribirte al canal Ir a ver estos dos videos Incluso seguirme en mis redes sociales ¡Adiós!